El camino que lleva Belén De tres regalos en su vientre su ropa pom pom, ropa pom pom Ha nacido en un portal de Belén, mi niño Dios Yo quisiera poner a tus pies algún presente que te agrade Señor Mas tú ya sabes que soy pobre también Y no poseo más que un viejo tambor Ropo pom pom, ropo pom pom En tu honor frente al portal tocaré con mi tambor El camino que lleva Belén Yo voy marchando con mi viejo tambor Nada mejor hay que te puedo ofrecer Su ronco acento es un canto de amor Ropo pom pom, ropo pom pom Cuando Dios me vio tocando andré Me sonrió El camino que lleva Belén Baja hasta el valle que la nieve cubrió Los pastorcitos quieren ver a su rey Está en regalos en su vida su ron Ropo pom pom, ropo pom pom Ha nacido en un portal de Belén De niño Dios Baja hasta el final de la noche ¡Hasta la próxima! Porque al mirarme no sonríen los ojos y la piel Queremos hoy brindar así por el año que vendrá Enlazadas las manos con tu mismo amor Amigos de verdad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Por tus detalles de alegría y porque eres paz Queremos hoy brindar así por el año que vendrá Porque al cantarte unidos llega el alma hasta tu luz Queremos hoy desearte a ti mucha paz y felicidad Enlazadas las manos con tu mismo amor Amigos de verdad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Enlazadas las manos con tu mismo amor Amigos de verdad Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Unimos nuestras voces hoy en un solo corazón Chiquirriquitín Queridito del alma Entre un buey y una mula Dios ha nacido En un pobre pesebre le han recogido Ay, el chiquirriquitín Chiquirriquitín Metidito entre pajas Ay, el chiquirriquitín Chiquirriquitín Queridito del alma Chiquirriquitín No me mires al lado Hijito mío Mírame con los ojos que yo te miro Ay, el chiquirriquitín Chiquirriquitín Metidito entre pajas Ay, el chiquirriquitín 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 Queridito del alma Uuuu 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 Ay, el chiquirriquitín 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 Metidito entre pajas Ay, el chiquirriquitín Chiquirriquitín Queridito del alma Entre un güey y una mula Dios ha nacido Que en un pobre pesebre le han recogido Ay, el chiquirriquitín Chiquirriquitín Metidito entre pajas Ay, el chiquirriquitín 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 Queridito del alma Ay, el chiquirriquitín Chiquirriquitín Metidito entre pajas Ay, el chiquirriquitín Chiquirriquitín Queridito del alma Música En el nombre del cielo Os pido posada Pues no puede andar Mi esposa amada Aquí no es mesón Sigan adelante Yo no puedo abrir No será confundante No será confundante Música Venimos rendidos Venimos rendidos Desde Nazaret Yo soy carpintero Te nombré José Eres tú José Eres tú José Tu esposa es María Entre peregrinos No los conocía No los conocía Música En el nombre del cielo En el nombre del cielo Tu voz Sigo posada Pues no puede andar En el nombre del cielo Tu voz Sigo posada Tu voz Pues no puede andar Música as Amén. Amén.